Música Mis queridos amigos, una vez más junto a ustedes aquí en Arriba Mi Gente, siempre con este tema tan importante que es la familia y precisamente Senderos del Alma, es eso, poder ofrecer junto a ustedes reflexiones que nos ayuden a valorar aspectos de nuestra vida diaria y uno de esos siempre será la familia. Por eso cada vez que sentimos que la relación en la familia se va distorsionando, hay malos entendidos, confusión, gritos, las peleas son frecuentes y van aumentando en su tono, cada vez que cuesta más cooperar en casa, los hijos están metidos en sus cosas, necesidades y exigencias, es importantísimo tener hoy en la familia esa cooperación entusiasta. En casa todos deben colaborar, cada miembro debería tener una responsabilidad, un deber que hacer que les comprometa tiempo y dedicación para que sientan suyo su hogar, su casa y valoren lo que ustedes, queridos papás, le dan a sus hijos. Cuando les queremos dar todo sin hacerles partícipes de lo que cuesta, estamos haciendo que los miembros de la familia se desentiendan y sean indiferentes al esfuerzo y sacrificio que hacen cada papá. Por eso les comparto y les quiero compartir tres tips para obtener una cooperación real y efectiva de ese núcleo familiar del cual están constituidas sus familias. El primero es, la mejor manera de ganar una discusión es evitarla. Para que haya una pelea se necesitan de dos, no se incluya usted entre ellos. En vez de crear murallas, construya puentes, como nos dice el Papa Francisco. El segundo, mostrar respeto por la opinión de los demás, sea esposo, sea hijo, sea hija, sea esposa. Sean corteses al decirles, al decirse las cosas cuando se han equivocado. Que su corrección sea llena de amor, de bondad, de cariño, de prudencia. Saber cuándo, cómo, a quién le digo las cosas. No necesita alzar la voz ni hacer sentir mal a la otra persona para manifestar su malestar. Muchas veces esos gritos que no traen ningún bien, sino que importante es ayudarles a los demás a que haya entre todos esa comunicación. Y tercero, si usted se ha equivocado, admítalo rápidamente. Con humildad, con sencillez, con entusiasmo. La virtud de la humildad es muy importante para aceptar los propios errores y las decisiones mal tomadas. Porque todo eso, querámoslo o no, y ustedes lo saben, todo eso influye en el trato, en la relación familiar. Por eso, pidámosle mucho al Señor, que el Señor nos conceda la gracia de que nuestras familias estén llenas de armonía, llenas de paz y sobre todo de esa capacidad de comunicarnos y de hablarnos las cosas. Que el Señor les bendiga y que tengan una familia muy feliz.